En este podcast hablo de libros, de cine y de las cosas que merecen la pena. Mi nombre es Oriol Villarpull y esto es El silencio de los locos. El silencio de los locos Hola, sed todos bienvenidos a un nuevo episodio de El silencio de los locos. En el episodio de hoy me gustaría dedicar el tiempo, estos minutos, a leer algunos poemas de un libro que ha caído en mis manos recientemente. Es un libro de un poeta, de Álvaro Tato, llamado Vuela Voz. Es un poeta del que yo no había leído nada hasta ahora, conocía parte de su trayectoria, pero todavía no había tenido el placer de disfrutar de ninguno de sus libros. Álvaro Tato nació en Madrid en 1978. Es escritor, actor y dramaturgo. Miembro fundador de la Compañía de Teatro y Música Ron Lala, con la que ha realizado giras nacionales e internacionales y obtenido numerosos premios y distinciones. También es autor de versiones para la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España y piensas originales y adaptadas para diversas producciones de artes escénicas. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Completencia de Madrid y ha estudiado Dirección de Escena en la Resada. Ha publicado Zarazas, Coplas Flamencas Reunidas en 2015, Gira y Cara Máscara, Premio Hiperión de Poesía en 2007, entre otros títulos y otras actividades. No soy quien para comentar el trabajo de Álvaro Tato, pero sí me gustaría dedicar estos minutos a leer algunos poemas y empiezo por uno de ellos, titulado Luna Baja. Sol de cerca, vieja luna, compañera. El siguiente poema se titula Es ya Mañana blanca, largo paseo Cama de hierba mirando al cielo Es ya Día de fiesta Flor en el pelo Sabor a boca de beso lento Es ya Mano en la mano y cuerpo a cuerpo La frágil calma que lava el tiempo Es ya La luz descalza sobre tu pecho Tensa en el arco de un parpadeo Se va Es ya Y se va Silvida Cuando soñamos Cuando morimos somos lo mismo Sílbamelo al oído si me olvido Nietos y abuelos Padres e hijos vagan unidos Sílbamelo al oído si se me olvido Reloj de viejo Tambor de niño Un solo ritmo Sílbamelo al oído si me olvido Quien tiene alas Mira el abismo Y ve un camino Sílbamelo al oído si me olvido Aún Te queda el peso de una cometa ¿Qué más? Te queda el paso de una adeniebla ¿Qué más? Te queda el beso de una cereza ¿Qué más? Te queda el vaso de esta agua fresca Y nada más Pero te quedas En lo que das Adolescencia ¿Recuerdas aquel beso sin tiempo? Y aquella boca fresca tan cerca Y aquella red de curvas desnudas Y aquella muda y ciega vergüenza Y aquel desconocido gemido Y aquel temblor de tierra despierta Y aquella sed de un agua sagrada Y aquella nueva senda de seda Y aquellos balbuceos, Romeo Y aquella risa inquieta Y aquella risa inquieta Julieta ¿Recuerdas? Vamos de vuelta Conjura Tu espalda Ven esta noche Ven esta noche Planto Pesa la pena como una piedra negra Despiertas Posa la pena Nieve pura en tu puerta Paseas Pasa la pena Como el viento en la hierba Te acuestas Pisa la pena Descalza tus hogueras ¿Me sueñas? Estoy leyendo Algunos poemas pertenecientes Al libro Vuela Voz De Álvaro Tato Duda Aprender a perderte Fue mi primera muerte Saber curar la herida Fue mi segunda vida Volver ayer a verte Teniéndote perdida Fue mi segunda muerte O mi tercera vida Alquimia Te golpeará el deseo cuerpo adentro Por sorpresa de nuevo Te alcanzará la flecha de la carne A la orilla de nadie Caerás en lo profundo de tu origen Donde vive un dios virgen Viajarás a la sed de ser tú mismo Dentro de alguien distinto Renacerás al fondo de tu herida Trepando cuerpo arriba Y pensarás que el sueño terminó Y no Ya para terminar Voy a leer Los dos últimos poemas En este episodio de hoy Del silencio de los locos Pertenecientes estos poemas Al libro Vuela Voz De Álvaro Tato Editado por Hiperión De viva voz ¿Qué luz te hizo presa? ¿Qué mar te clavó su belleza? ¿Qué voz te dio caza? ¿Qué verso alcanzó lo que callas? ¿Qué beso te hiere? ¿Qué cuerpo te dio dulce muerte? ¿Qué canción mañana será corazón tu emboscada? Y voy a pasar a leer el último poema Del episodio de hoy No sin antes decir Que si estás interesado En conocer más al autor De este libro Titulado Vuela Voz Editado por Hiperión De Álvaro Tato Te recomiendo que visites su página web alvarotato.es Donde podrás encontrar Toda la información sobre él Sobre su biografía Sobre sus trabajos Sobre las múltiples actividades Que él desarrolla Y también podrás descubrir Este y otros títulos Que hacen de él Un poeta más que reseñable A tener muy en cuenta El poema con el que me despido Se titula Carne, carne Tu labio crudo de noche Tu muslo puro de noche Y tu firma de día Tu espalda oscura de noche Tu miel desnuda de noche Y tu cifra de día Tu sudor lento de noche Tu vientro a fuego de noche Y tu noche de día Bueno Con este último poema Me despido En este episodio De El silencio de los locos Y ya Sin nada más que decir Os deseo Toda la felicidad Al mundo Y hasta otra Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Recuerda que si te apetece Saber más de mí O conocer mejor lo que escribo Puedes y debes Visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos Poemas Textos teatrales Guiones de cine Artículos Y muchas cosas más Textos teatrales Índelos No No Gracias por ver el video.